Hola que tal como estan? Aqui tenemos el canal de traveso y vamos a ver un nuevo video Ahora si que se prendio tambien Ok no vamos a tocar Adivinen, adivinen que van a hacer esta mano Van a ir palce vino Vamos a tocar la arte de nuestro cuerpo Y tenemos que adivinar el equipo que gane Los equipos son Nicole Iriati Al Rami Alejandro obviamente El equipo ganador, el quien tenga Asi que bueno vamos a comenzar Primero vamos a hacer Si por favor Ese es el amigo Un, dos, tres ya Un, dos, tres ya Ok comienzan Y yo quien te lo tapa los ojos El se tapa los ojos Con que no vamos a tapar los ojos Tuyo No pero ya que nos hablen No 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 tambien No desgraciado Que eso? Si tiene queso Que eso? Un dedo de pie Pero cual? Te pulgas desgraciado pero no? Si? Si no adivinaste Malico porque es muy redondito Viste, viste, si estabas jugando en linea recta El dedo Epa! Ok? Ah se le abro por lo menos de mi chance Yo quiero acariciarlo Ay Ya le mando Ah si Ya hice tres veces Que eso? Esa la planta del pie Le sentí una arruga? No Te quito Ay no Ganamos un punto para bueno No me da miedo No que es? Alejandro agarrae la mano Estas parado porque estas parado Dos dedos por favor Dos dedos No lo quiero No lo quiero No lo quiero No lo quiero Cuál palado? Cuál palado? Cuál palado? No lo está parado No lo está parado Indice anular No lo que es eso? Es una lengua Noo Claro que si tiene que ser una lengua A ver dale Es la lengua La segunda oportunidad Es la lengua Dale dale Otra oportunidad Si es la lengua Ay no me toque ahí Es la lengua Es la lengua Es la lengua Porque esta mojado Si su trazo Es su trazo Es su trazo Porque lo mojaron Yo soy su trazo Mentira Si su trazo no andas ahi gafo Ay Estas seguro Ya hay tocado No restregalo es gracioso Ay Que entonces restrega a ti Me da cosquilla choma Si esta es vaquilla Perda Nada Cero Vamos a una cero Uh Una, una Una Me va a poner algo asqueroso Ya van a ver Joder Mi puta Y te respeto a mi mamá Ven mi tía A ver tan fácil Ya va Oye pero a pesar de Dejen no ser Que uno toque así Bastante No si Es de entrega Tarde Tienes por mañana y por pasado ¿Qué? Por mañana, por pasado y por pasado ¿Qué? Eh, 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 el Por favor El antebrazo Chantea tu cuerpo No No 4 Ahora ustedes tienen que pegado No, es la última ¿Sabe por cosa de qué? Ok, visita así Y hay una parte más larga así Visita así Ven, tienen dos Pero decían poquititos No hagas algo asqueroso No, 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 no Le dame a jame los monos Le dame a jame los monos No, Ravi Dale, dale por favor No, por favor No lo tocas mucho No, no lo tocas mucho No, no lo tocas mucho Es la barba Si, si, si Es la barba Tu muchacho Pero donde hay pelo Lo detectas tu de una vez Prepárate La barba La barba Esto es lo padre ni nada Pero yo te puedo hacer pata por gusto Ajá Ahí, ahí, ahí Ya, ya, ya Dale, dale Dale, dale ¿Qué? Este es el culo No lo vas a curar Ya vas, pero vuelve a tocar No lo vas 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 a tocar No toques nada No lo vas a tocar ¿Qué? No lo toques nada ¿Qué? ¿No lo toques nada? Por mi no es su madre Bueno, ella Su madre Puntica, puntica, puntica ¡Aaah! ¡Usted es la barba, huevón! ¡Es la barba! ¡No! ¡No huevos, ya! ¿Qué? No vale la barba No vale la barba No, nunca más. ¿Qué mierda? Es una verruga. Es algo de Nicole, ¿verdad? Ya. Ya va bien, ya va bien. No, ya, ya, ya. Por favor, por favor. Eso es como... Como un peli. No, Mario. Que está en la cara. Sí, sí. Es como el labio, pero... ¿Pero sí es el labio? No. Entonces era la nariz, pero bueno. ¿La oreja? ¿Qué era? ¿Qué era? ¡Hija de puta! ¡Y me edité la cara, huevón! No se lo voy vistiendo. No quiero estar tocando teta ni pulo. ¿Qué es eso? ¡Uy, qué asco! ¡Marico! Quiero hacer esa textura. ¿Qué mierda es, huevón? Bueno, ¿qué cosa es? ¡No, no quiero tocar! ¿Qué es eso? ¡Suéltale! Es algo que tú eres historista. Sí, pero... ¡Asco! ¿Qué es eso? Eso no lo tenemos todos. Tiene una verruga. Es una verruga. Es una verruga. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Tienes que decir el dónde? Tienes que hacer el pelo porque sentí como algo... ¿Dónde es el pelo? Es el pelo. Sergio. ¡No! ¡Estás haciendo trampa tú! ¡No! No trapejiste algo que me dijiste, Gabriela. Y después, cerca, eso no vale. Perdiste. Bueno, ok, a ver. Otra, otra. ¿Qué es eso? No! No, no, no. ¡Jajaja! No te acabo de ver. ¡Ahhh! ¡Ya se quiere! ¡Qué bizarros son! ¡El ojo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué bizarros! Y le toqué la... Maril... Lejé eso... ¡Túyo! ¡Mari! ¡Mari, que tenés que tocar! ¡Chao Maril! Porque tú me lo cerraste, pues. ¡Así, hago así! ¡Mari! ¡Aaah! ¡Eso es lo más bizarro que tenemos! ¡No, no te amo! ¡Mira, hasta Martín se está riendo! No... No... Vos no lo hago asqueroso. Es muy asqueroso. No, no es asqueroso nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Otra vez? Ancha... Es la espalda. Verga. Es si es la espalda. No. La rodilla. Última oportunidad. Última oportunidad. El pecho. El pene. No, eso es el pene. ¡Tú me miras como que es el pene! No es el pene, mentiroso. Es la piel. ¿Cómo sabes tú? Porque no es... No me pareces. No me pareces. No te aguanto. No te aguanto. No te aguanto. Tengo que ponerme los pantalones por que... Y bueno, esto ha sido nuestro video para canal de YouTube, si les gustó, pueden ver un pulgar arriba y compártelo con sus amigos. Acá, por acá, por acá y por allá, presionando en tus redes sociales. Vayan a suscribirse al canal de Nicole. La página se la apoyan. Ok. Por allá, así que... ¡Chao, chao! ¡Ya vay, ya vay, ya vay! Denme un like al video, desgraciado. ¡Chao, chao! ¡Quieren a la campanita! ¡Suscríbete al canal!